Y si usted se perdió los goles porque no pudo verlos, aquí se los dejamos los goles de esta jornada número uno de la Apertura 2021. En la jornada número uno de la Apertura 2021, que se disputó entre el viernes 30, sábado 31 y el domingo 1 de agosto, los resultados concluyeron de la siguiente forma. Malacateco perdió en casa 1-2 frente a Santa Lucía con su mal guapa. Al minuto 46, el tico Kenneth Cerdas puso el 1-0 para los toros. Empató Diego Ruiz al 66 para el conjunto campeón nacional. Pero al minuto 90, Quendel Errarte iba a decretar el 2-1 y la victoria para el conjunto Luciano. El sábado, el conjunto de Iztapa se enfrentó en el Estadio El Morón contra la antigua Guatemala. El único tanto del partido, Carlos Gamián y Félix al minuto 43. El mexicano marcó el histórico número 204, con el cual supera a Juan Carlos Plata, que se quedó con 203 como el máximo anotador en toda la historia de los torneos cortos en la Liga Nacional. En el Estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol, Municipal se enfrentó contra el Deportivo Guastatoya. El uruguayo Steve Macuca consiguió con este potente remate de cabeza el único tanto del partido para la victoria, la primera en este campeonato, al mando de José Saturnino Cardoso para el equipo rojo. En Quetzaltenango, el Xelajú Mario Camposeco debutó con goleada 3-0 sobre Cobán Imperial. Un doblete de Christopher Ramírez encaminó la victoria desde el minuto 11. 1-0 ganaba Xela. En el 14, Ramírez consiguió el segundo 2-0. La ventaja parcial para el equipo dirigido por Antonio Morales. En el último minuto del partido, en el 94, un autogol de Ángel Cabreras. Significó el 3-0 para los quetzaltecos. En el estadio Xambá, histórico primer partido en Liga Nacional, los de Sololás se enfrentaron contra Comunicaciones. A los dos minutos, autogol de cabeza de Edwin Chacón. 1-0 ganaban los cremas. Al minuto 10, el colombiano José Corena pescando en el área un rebote. 2-0. En el minuto 18, el cubano Carel Espino. 3-0 ganaban ya los cremas. Y cuando faltaban 11 minutos para el final, el ecuatoriano Juan Anangono sorprendió a todos al anticipar de cabeza para el 4-0 definitivo. En el último encuentro de la fecha, la nueva Concepción empató sin goles contra el Deportivo Achuapa. Bueno, ahí está Sandy que todavía me está discutiendo ese gol de Santa Lucía y el de Malacateco que ella dice que le gustó más. Bueno, nunca vamos a estar de acuerdo al 100%. Sí, pero el puesto número uno merecidamente para Ramírez. Y va de goleador ya, Christopher Ramírez. Por cierto, tenía una leve molestia y hoy comunicaba la gente de prensa de Xerajú, Mario Camposeco, que está al 100% y que ya está listo, ya volvió a entrenar. En fin.